hola buenas tardes estoy la provincia de toledo término de los navas borales y en una finca que casi casi se podría decir modélica lo primero que el que conozca la zona sabe que aceituna este año aquí hay muy 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 pocas y como se puede ver estos olivos tantos parejos mira como están de aceituna de verde de crecida y llevan varios años así que no han fallado pues esta finca la asesoró este propietario tiene varias parcelas el asesoró desde hace unos añillos y está en concreto pues tiene sus particularidades ya digo tiene algo de aceituna luego voy a ver en otro esta finca porque tiene aceituna y no está fallando lo primero tiene un volumen de copa por estar y bajito es una finca nueva los olivos no compiten entre sí el manejo de suelo se está combinando herbicida y lavado cosa que aquí pues también ha tenido la gente el cerebro lavado con los herbicidas pero ya van abriendo los ojos y segundo que tiene sus trabajadores propios son bastante eficientes y le estuve este invierno dando como un cursillo de poda así acelerado y el tío es un fenómeno y mira pues la poda que ha hecho el poda como digamos no es poda andaluza y no decir la poda que hay que hacer los olivos lo que se han centrado en sacarle madera en vez de limpias por dentro como aquí hace todo dios simplemente limpias por dentro lo que ha hecho a la poda de reducir madera de sacar brazos pues mirar los olivos la relación con la madera que tiene es que desde lejos se ve verde no se ve palo como aquí se ve aquí la poda que se hace es decir los brazos los mismos que tenía el olivo para siempre y quitarlo dentro un año y otro año y otro año por tanto aquí está la finca súper cargada de madera así que solamente cuando vienen años buenos de agua o vienen descansar echan con la poda normal no vamos a decir andaluza normal que ha hecho el bicho reducir brazos no repelas por dentro por dentro una quitada pues tiene aceituna pues digamos esta es una finca casi modérica se le ha escapado un poquito la hierba porque aquí lluvia mucho en primavera no pudieron entrar a tiempo a las labores pero bueno la del olivo si está y luego la nutrición pues abono al suelo no llevan abono al suelo triple cero que se nos ha subido este año y por hoja de unos tres tratamientos al año se están llevando dice con en base a análisis falias en los diseños bueno pues que en toledo también es decir en este año no está todo 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 vacío variedad córnicabra la autóctona de aquí un saludo y y y Gracias.